¿Qué es lo que cobran los políticos? 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 Estamos hablando del presidente del gobierno, pero supongo que tenga que cobrar dinero suficiente. 4.000, 5.000 euros al mes. Pues ver un poco calidad de vida y vivir un poco, o sea, que esté bien pagado, no sé, o sea, que tampoco es un puesto privado que tenga que... no sé. Pues algo más que un sueldo de cualquier otro trabajador. 3.000 euros.